Bueno, estamos ya empezando a llegar los mensajitos, dice Hola Alejandro, favor de mandar saludos a la familia Perata Zurita de San Carlos Macuspana Estamos viendo el programa y lo felicitamos a ti y a Chema Saludos al profe Pancho que está acostado como una perrona en el sofá Gracias Te pregunto si todavía tienes en el morral viejo ese que cargas Sí, los vales plus y los otros en cuanto a ver el morral viejo Ah, los bacales, los bacales Si no, que cargas Los bacales, pregunta pues Si no, que carga Hay un montón de cosas, una gallina echada la traemos ahí Saludos desde Allende Central, la primera vez que veo su programa Muy bueno su amigo Iván, una canción del Choco Y tenemos ahora la presencia del maestro Yocotán El licenciado Marcelino de la Cruz Hipólito Que nos viene a hablar acerca del aniversario de los pueblos indígenas Muy buenos días, licenciado, adelante Buenos días, Chema, Choco Gracias 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 Maestro Chocotán Este mensaje va para aquellos amigos interesados Que la invitación es para que rescatemos nuestra lengua Y la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas Que ayer se celebró No que sea nada más una fecha conmemorativa Sino que sea permanentemente Y eso lo tenemos que hacer Los hablantes de la lengua originaria Bueno, yo voy a traducir lo que dijo en un principio Dijo que ya son muchos Yocotanes Que ya son como 60 mil, como 25 mil Y que todos comen tortillas de maíz grueso Hola, meche Que ya no alcanza la masa No alcanza la masa Hay que cultivar más maíz Para que les alcance la masa Eso fue lo que nos dijo Adelante 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 Chocotán Por favor Sí, pues sigo hablando De los Yocotanes Que son bastantes Y lo importante Que no se pierda De estas lenguas indígenas Tan importantes Porque si no Pues ya Ya no más dentro de unos años De cuál es el Yocotán Y ya se murió Marcelino Fue el último Yocotán No puede ser posible Entonces Que rescatemos Nuestras vivencias Y nuestras lenguas indígenas Los chamacos Que los recuperen ¿Verdad? Que no se ven así Puro internet Déjame hacer una pregunta En serio Licenciado ¿Qué tanto Impactó El día de ayer Del Universidad de los Pueblos Indígenas? ¿Qué tanto Impactó A la comunidad Yocotana? Sí Y no tan solo A Yocotanes Sino más A los Xoles A los demás lenguas Sí El impacto Este Que El que Nosotros Como integrantes De la población indígena Da una estadística De que Pues estamos desapareciendo Pero Aquí lo importante Es de que Los integrantes De una población indígena Demos el paso De querer rescatar Nuestra lengua No lo va a hacer Alguien más Si no somos Los integrantes De una población Original Y que lo hagamos Y eso debe comenzar En casa Que lo hagan con orgullo Porque yo preguntaba A unas personas Y me decían No es que me da pena Hablar Yocotán No le daba pena Porque le van a dar pena Si son bilingües Sí No cualquiera Habla Yocotán Ya es bilingüe Es correcto Porque lo habla Y lo escribe Y hablan dos idiomas El español Y el Yocotán Así es Debemos sentirnos Orgullosos Y que la celebración Del Día Internacional De los Pueblos Indígenas Sea Permanentemente Que esa celebración Lo hagamos En nuestras casas En nuestras áreas de trabajo Los maestros Que son bilingües Las enseñanzas En la escuela Sean certeras Con nuestros niños Para hablar y escribir En nuestra lengua originaria Es así que La invitación es A toda la población Originaria de Tabasco De todas las lenguas De aquí en el estado Que podamos rescatar Nuestra lengua Y esa celebración Del Día Internacional De los Pueblos Indígenas Aquí en México Lo hagamos Permanentemente Y que nuestra lengua No se pierda Nuestra lengua Nos une Esa es la razón De ser Para que nuestra lengua No desaparezca No se pierda Muy bien Gracias mi estimado Licenciado Gracias por traernos Esta motivación Hacia los pueblos Yocotanes Porque eso es algo Importante Gracias mi estimado Licenciado Como siempre Vámonos a